El temor más grande del hombre. Nunca hemos superado el miedo a ellas. Son ellas las que nos han superado a nosotros. Solo la araña está a salvo en su tela. La araña exige sacrificio. ¿A qué viene tanta tensión? Sé lo que habita entre las sombras. Conozco el auténtico camino. No. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sí mamá, sí mamá. Entonces ya la grazeín. And my friends, we're going to the club. Uh-huh. Talkin' about havin' a good time with house music. Quizá este traje no sea el más práctico El espíritu es un fuego inextinguible 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 Extrañame